Se une el cantante Bobby Pulido a la lista de famosos que aseguran han sido acosados por gente poderosa. Pero sí, o sea, me ha tocado que una persona muy influyente en medios me llamó una noche cuando andaba yo de gira y me llamó para invitarme a su hotel, su cuarto. Y yo estaba en otro cuarto en el mismo hotel y yo le dije, bueno, pues, discúlpame, pero yo no soy de ese partido, no me interesa eso. Confiesa que haberse negado a tal propuesta tuvo consecuencias. No le gustó y después de ahí empezó a escribir cosas en un periódico importante diciendo que, o insinuando que yo era gay. Y yo creo que fue como que le molestó que no lo hice, que te llama porque quiere algo, un encuentro de ese tipo y después crea un rumor tuyo. Entonces es como que dices tú, bueno, pues, o sea, no me arrepiento. Reveló que años después el destino volvió a encararlo con su acosador. Muchos años después me tocó saludarlo y todo cordial y bien. Obviamente está detrás de la mente como tú, entiéndese, pero, pues, ¿qué vas a hacer? Ya, pues, ya pasó. No me gustó en el tiempo, sí me causó mucha frustración. Pulido afirma que prefirió olvidar la mala experiencia que hoy revive ante la ola de casos reportados a nivel nacional. Y sobre su corazón, esto dijo. Soltero, estoy contento y es todo lo que quiero decir. Después de cinco años de ausencia en los estudios de grabación, Bobby Pulido lanzará un nuevo disco con el que recibirá el 2018. Desde la ciudad de Houston, Lupita Elizondo, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!